Estas dos viviendas abandonadas se han convertido para los habitantes del barrio Buenos Aires en focos de inseguridad. Debido al abandono desde hace mucho tiempo, aproximadamente 3-4 años, se viene convirtiendo en un sitio donde muchas personas arrojan las basuras, donde muchas personas por falta de cultura vienen de otros sectores y nos arrojan todo tipo de escombros. A esta problemática se suman los robos continuos en la zona. Tenemos el otro ingrediente y es que las personas de la calle, algunos que consumen droga, pues obviamente vienen y hacen sus necesidades e inclusive se ha convertido en un tema donde en el mismo sector existe la inseguridad debido al mismo abandono de estas dos viviendas. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades. El llamado al dueño de los inmuebles, a las personas que son dueñas de esas casas, que por favor nos colaboren, que miren si la venden, si lo arriendan, no sé, pero que de pronto nos colaboren porque esto nos está causando un perjuicio en este sector. En lo que va corrido de este mes, siete viviendas han sido blanco de los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.